Hijo, hice lo que hice solo para hacerte feliz. Quería que tuvieras una familia. Por eso encontré a Elif para que tuvieras tu hijo. Pero todo ha sido un desastre desde que esa muchacha llegó a nuestras vidas. Sí, nada de esto es tu culpa. No tienes la culpa. Hijo, te juro por lo que más quieras que soy inocente. Todo es un malentendido. Pero, perdóname, te hice mucho daño, mucho daño, hijo mío. Me da mucha pena, Caramán, en serio. Vamos, vamos. Y ahora yo tengo que abrir la puerta. Claro, la señora Kimet las malcrió. Hola, suegrita. ¡Ah, qué linda sorpresa! La estábamos esperando. Todos nos preguntábamos dónde estaba. Pásen. Shugran, mi madre está un poco cansada. Después conversarán con calma. Bueno, Caramán, será mejor que tú le expliques a tu padre. ¿Qué hace esta señora aquí? No quiero a esta mujer en esta casa. Yo no puedo respetar a quien no me respeta. Está bien. Hijo, devolvámonos a la casa de Gulsen. Mamá, no vas a ningún lado. Esta es tu casa. ¿Me estás contradiciendo, Caramán? ¿Desde cuándo ignoras lo que yo digo? Nunca, papá. Pero ella es mi madre. Lo que hizo me hirió más que a nadie. Pertenece a esta casa. Si la echas, yo me voy con ella. Tal vez lo que hizo no se puede remediar. Es cierto, pero no volverá a cometer el mismo error. ¿Verdad? ¿Lo crees realmente, eh? ¿Trucos nuevos para un perro viejo? Papá, ella es mi madre. Ve a tu habitación y descansa, mamá. Enviaré a Aizel para todo lo que necesites. Muchas gracias, hijo. No sé cómo agradecértelo. Solo no repitas el mismo error. Porque tú eres la que más sufre. Ve y descansa. Aizel, Bolsum. A pesar de todo, fue un lindo día. Porque nuestros corazones estaban unidos. Desde ahora será siempre verano. Te amo. Es cierto, no más inviernos. Porque ahora estás conmigo. Yo también te amo. Hoy día. ¡Va! 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 Gracias por ver el video.